Música Siempre sumar sirve, sobre todo intentando lo que hacemos nosotros ganamos de jugar al fútbol no perdemos, son cosas que son positivas ¿Partidos raros? digo, por todo lo que pasó en la previa o del terreno de juego no, nosotros no tenemos excusa intentamos en todo momento hacer las cosas bien por un momento no salen bien por otro momento se nos complicó pero nos vamos tranquilos sobre todo ¿Qué le faltó quizás para quedarse con esos puntos? Hacer un buen maquillo después hicimos todo lo necesario como para ganar ¿El gol de ferro o virtud de ferro? No, no, son situaciones de juego donde ellos hicieron una jugada y para la parte ¡Gracias! ¡Gracias!